¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Usted, al igual que muchísimas personas en todo el mundo, probablemente ha oído la noticia de un medicamento antiviral que tiene un nombre muy largo, mk-4482-eidd-2801. Este medicamento tiene otro nombre, molnupiravir. Dicen algunas fuentes que es capaz de eliminar la transmisión del coronavirus en un día, 24 horas. Este fármaco, este medicamento, se toma por vía oral y bloquea la reproducción del virus. Esto, desde luego, es muy atractivo porque si usted le da este medicamento a todo mundo, aquellas personas que estén afectadas por el virus, pero sin síntomas, dejarían de ser contagiosas, por no mencionar a los casos de personas que sí tienen síntomas. Usted cortaría las cadenas de contagio con pastillitas. Y suena, desde luego, muy bien. Lo que pasa es que detrás de esta historia hay bastantes detallitos que conviene considerar. El EIDD-2801, o molnupiravir, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. De hecho, nos ha ocupado en más de una cápsula el caso de este medicamento y de otros similares. Primero, ¿cómo funciona? El molnupiravir es un medicamento que libera los precursores de una sustancia que hace que el virus se replique mal. Vámonos a los detalles. Acuérdese que los virus son esferitas, bueno, estructuras huecas de proteína. Pueden tener varios tipos de proteínas diferentes. Las moléculas de proteína se ensamblan unas con otras como las piezas del ego. Y en el centro hay un hueco en donde se encuentra almacenado algún tipo de ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son sustancias capaces de darle instrucciones a la fábrica de proteínas de una célula. Cuando el virus logra penetrar en el interior de la célula, esos ácidos nucleicos llegan hasta la fábrica molecular de la célula y allí empiezan a tomar control de la producción de proteínas. Se comienzan a producir las proteínas que al ensamblar se pueden formar a una partícula viral completa y también se producen otras proteínas que son capaces de copiar el material genético del virus en grandes cantidades. Cuando se comienzan a formar partículas virales, en muchos casos estas partículas, al irse integrando, encierran a una molécula del ácido nucleico del virus. Entonces se comienzan a fabricar muchas copias viables del virus que salen de la célula infectada y afectan a otras células. Usted puede tratar de bloquear este mecanismo de varias maneras diferentes. Puede tratar de evitar que el virus logre pegarse a la célula que va a atacar. Puede tratar de estorbar el proceso de replicación del virus en distintas etapas. O puede tratar de evitar que la célula infectada empiece a soltar virus hacia el exterior. Hay grupos de investigación que trabajan en todas estas rutas. Por ejemplo, el evitar que el virus pueda afectar a una célula involucra, entre otras cosas, la fabricación de vacunas o la fabricación de medicamentos que disparen las ratoneras de las proteínas de pico de los coronavirus, que son las proteínas que sirven para que el virus se enganche a las células que va a atacar. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. El molnupiravir, al igual que el remdesivir, tiene mecanismos de acción muy similares, lo que hacen es estimular la producción de sustancias que son precursoras del material genético del que se encuentra en el núcleo de los virus. En el núcleo de los coronavirus encuentra usted ARN, ácido ribonucleico. Si usted, para fabricar ácido ribonucleico, usted necesita las sustancias precursoras. Los ácidos ribonucleicos son polímeros, es decir, son sustancias que están hechas de monómeros. Y hemos usado el ejemplo muchas veces, así como las palabras están hechas de letras, Los ácidos nucleicos están hechos de nucleótidos. Usted, cuando le mete a una célula molnupiravir, incita a la fabricación de una sustancia que normalmente no existe en nuestros cuerpos. Una sustancia con un nombre medio largo, N4-hidroxicidina. Esta sustancia se parece mucho a uno de los nucleótidos que sirven para fabricar ARN. Es un poco como si tiene usted letras que al engarzarlas forma usted palabras. Y esas letras son del alfabeto greco-latino. Las palabras que arma usted con ese juego de letras son entendibles. Pero si usted agrega una letra en griego que se parece a alguna letra del alfabeto latino y logra hacer que se sustituya la letra, por ejemplo, la letra P por la letra Phi del alfabeto griego, la palabra resultante ya no es tan legible. Ya no se puede leer con claridad. Lo que hace el molnupiravir es estimular la producción de una sustancia que se parece a un nucleótido normal de los que al engarzarse le forman a usted el ácido ribonucleico. Los ácidos ribonucleicos formados con el derivado del molnupiravir, el N4-hidroxicidina, quedan en mal estado. Cuando usted está armando un ácido nucleico necesita ir agregando uno por uno los nucleótidos correspondientes. La secuencia de nucleótidos sirve para codificar las proteínas que se pueden fabricar a partir de la ARN. Usted va ensamblando la molécula de ARN agregando un nucleótido detrás de otro y para eso va copiando la secuencia de nucleótidos de la ARN del virus original. De eso se encarga una proteína que está codificada en el mismo ARN. El ARN del virus entra al cuerpo. La información del ARN es leída por la maquinaria molecular que fabrica proteínas, por el retículo endoplásmico. Y entre otras cosas, en el ARN del virus viene codificada una proteína que sabe leer al ARN del virus y fabricar copias del mismo. Esta proteína lo que va haciendo es ver cuál es el primer nucleótido del ARN del virus y luego busca dentro de la célula un nucleótido que ande flotando por allí. Digo, el proceso es un poquito más complejito, pero es una buena aproximación. Como nuestro cuerpo también usa ARN, en todas las células de nuestro cuerpo siempre encuentra usted nucleótidos listos para ser engarzados y formar parte de ARN. Los encuentra tirados por ahí. Entonces, en una célula que es atacada por un coronavirus, la proteína que se encarga de replicar el ARN del virus no tiene problemas para trabajar. Comienza leyendo el primer nucleótido de la molécula de ARN y busca un nucleótido igual que ande flotando por allí, lo toma y lo deja listo para que ese primer nucleótido sirva de punto de arranque para la nueva cadena que se va a integrar. Luego la proteína lee el segundo nucleótido, busca otro nucleótido igual que ande flotando por allí y se lo pega al primero. Y así se va. Va construyendo paso a paso una molécula de ARN idéntica a la molécula original del virus. Y ahora tiene usted dos moléculas. Y como se producen muchas copias de esta proteína copiadora, las dos moléculas que ahora tiene usted empiezan a ser copiadas y luego tiene cuatro. Y como hay suficientes moléculas para fotocopiar a esas cuatro moléculas de ARN que ya tiene, al cabo de un rato tiene usted ocho moléculas, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro. Empieza a crecer rápidamente el número de copias de la molécula de ARN del virus. Normalmente esta proteína hace las copias prácticamente sin errores. Ahora, ¿qué pasa si usted le da molnupiravir a una célula? Que a la hora de empezar a ensamblar el ARN, la copia del ARN del virus, la proteína constructora puede tomar una copia de la N4-hidroxicidina que se fabrica a partir del molnupiravir, creyendo que se trata de un nucleótido. Químicamente se parece muchísimo a uno de los nucleótidos que se utilizan para la construcción de ARN. Si esta molécula equivocadamente toma una copia de la hidroxicidina y se la pega a la molécula de ARN que está construyendo, se va a topar con una sorpresa. Cuando trate de agregarle otro nuevo nucleótido al final de esta cadena, que termina con hidroxicidina, va a encontrar que ya no puede. La construcción del ARN del virus queda trunca. No se hace una copia buena del ARN. Como en una célula, cuando se da una cantidad razonable de molnupiravir, va a encontrar usted muchísimas copias de hidroxicidina, tarde o temprano todas las proteínas copiadoras de ARN que anden por allí van a cometer el mismo error. Y entonces todas las copias del ARN del virus van a quedar mal. La célula ya está condenada, se va a morir. Pero de ella no van a salir nuevos virus completos con la información que necesitan para reproducirse y atacar otras células. Se detiene el proceso de infección. Esa es la idea del molnupiravir, es la idea del remdesivir. Bueno, el remdesivir ya se sabe que sí funciona contra COVID-19, pero es muy caro, es de uso, de aplicación delicada. Hay que inyectarlo directamente en una vena de manera lenta. Se necesita desde luego de preferencia de una persona que sepa lo que está haciendo porque tiene que vigilar el ritmo con el que está inyectándose el medicamento. Esto solamente se hace en hospitales. Es un medicamento costoso, de aplicación difícil y que tiene un éxito moderado contra el COVID-19. Es por eso que como terapia a gran escala en todo el mundo la Organización de las Naciones Unidas ya no la recomienda. No se fabrica suficiente remdesivir para alimentar las necesidades del planeta en este momento y el medicamento pues tiene un efecto muy suave. No tiene un medicamento muy, muy importante. Bueno, supuestamente molnupiravir sí tiene un efecto más fuerte y sí efectivamente hay estudios que a lo largo de estos meses revelan esa posibilidad. Estudios realizados en animales. Uno de estos últimos estudios fue publicado el pasado 3 de diciembre de 2020 en una de las revistas de más prestigio en el mundo de la ciencia, bueno, en el mundo de la microbiología. Es una revista que pertenece a una de las editoriales científicas más importantes que hay, una de las dos o tres editoriales científicas más importantes que hay en el mundo de la biología. Pues bien, este medicamento entonces sí funciona. Sí, pero lo que no le dicen en las noticias es cuál ha sido la historia de este fármaco. Lo mencionan en las noticias como si fuera algo que acaba de salir. Ni siquiera le ponen el nombre corto molnupiravir, sino que le ponen el nombre grandotote mk-4482-eidd-2801. Déjeme aclararle primero que se trata de dos nombres de catálogo diferentes para el mismo medicamento. Mk-4482 es un nombre. Otro nombre es EIDD-2801. El segundo es el nombre de la organización que lo desarrolló, las siglas de la organización que lo desarrolló. Bueno, se han trabajado en hurones a lo largo de estos meses. Se han trabajado muestras de molnupiravir. Y sí, efectivamente, estos animalitos prácticamente eliminan al virus cuando se toman las pastillitas. Entonces, son pastillitas que bloquean la reproducción del virus. Eso suena muy interesante. Falta algo más. Lo que no están mencionando las noticias recientes. El medicamento se conoce desde hace ya bastante tiempo. Yo relativamente hablando. Y desde marzo de 2020, que fue cuando se descubrió que tiene actividad contra SARS-CoV-2, se hizo un estudio preliminar en seres humanos. Los estudios comenzaron... Se empezaron a preparar los estudios y se lanzaron en julio. Se supone que por allá de septiembre se inició un proyecto, un estudio más grande con seres humanos. Y la realidad es que este estudio va a tomar alrededor de un año. Suena bien, pero hay un pequeño detalle. Esta sustancia generó un problema fuerte en el gabinete de la presidencia de los Estados Unidos como consecuencia de un jaleo entre científico, político y económico. Vas con un montón de entuertos. No nos vamos a meter en los detalles. Sabe que aquí la política y todos esos rollos como que no tienen espacio, ¿no? Andarse metiendo en camisa de once varas. Bueno, se buscaba darle un apoyo fuerte a las organizaciones y empresas privadas que están trabajando con molnupiravir. Pero parece que se estaban brincando algunas trancas. Varios medicamentos con una estructura molecular muy similar y un mecanismo de acción muy similar al del molnupiravir tienen efectos teratogénicos, es decir, inducen mutaciones en fetos humanos o en fetos de otros animales. En animales de laboratorio, algunas moléculas similares al molnupiravir hacen con frecuencia que nazcan crías de estos animales, por ejemplo, de hurones, sin el cráneo o sin dientes, casi sin cabeza. No queremos tener que averiguar eso en seres humanos. A lo largo del siglo XX hubo varios casos de medicamentos que por distintos motivos generaban malformaciones en los bebés. Este es el caso de la talidomida, búsquelo en la Wikipedia y también búsquelo en YouTube para que se dé una idea de lo que puede involucrar el uso indiscriminado de un medicamento teratogénico. Pero eso no es todo. Los medicamentos que pueden inducir malformaciones genéticas en algunas ocasiones son muy cancerígenos. Esto que le estoy diciendo no significa que molnupiravir sea teratogénico o sea cancerígeno. Lo que le estoy diciendo es que del molnupiravir no sabemos nada. No sabemos si es teratogénico, es decir, si produce malformaciones en fetos y tampoco sabemos si produce cáncer. Se están haciendo estudios en humanos ahorita y están acelerados estos estudios por la urgencia de vencer la pandemia de COVID-19. Pero por el momento no sabemos si las personas que se toman el medicamento y que superan al virus o dejan de ser contagiosas cuando menos van a desarrollar cáncer dentro de cinco años. Sería una mala sorpresa, ¿no? Bueno, pues una persona que tenía un puesto muy importante en el esfuerzo contra COVID-19, un inmunólogo, Rick Bright, fue despedido el 20 de abril de este año de su puesto, el director de la investigación biomédica avanzada bueno, de una organización que en inglés se llama BARDA es Biomedical Advanced Research and Development Authority es decir, es la organización que tiene a su cargo la investigación avanzada a nivel biomédico necesaria para el desarrollo de nuevos medicamentos. BARDA es una agencia que depende de otra agencia más importante del Departamento de Salud y Servicios Humanos y pues parece que la directiva estaba tratando de facilitar 300 millones de dólares en fondos de manera poco clara a empresas y organizaciones que pretenden desarrollar el molnupiravir sin establecer con claridad las reglas de los estudios que podían hacer sobre este medicamento entre otras cosas, sin dejar claro si se iban a hacer estudios sobre la posibilidad de que estos medicamentos este medicamento produzca malformaciones o cáncer olía como a que alguien tenía interés en lanzar el medicamento al mercado ganar un montón de dinero porque va a haber mucha gente que lo va a querer comprar sin vigilar si el medicamento en 5 años va a estar matando o más años va a estar matando de cáncer a quienes lo tomaron o va a generar miles y miles de niños con cráneos malformados o algún otro problema entonces esta persona protestó la corrieron y entonces envió un correo electrónico que fue a parar a la prensa y bueno, para que le haga más larga la historia se armó un relajo de los 10 mil demonios y poca gente habla de ese relajo solamente encuentra usted una descripción de esto en los editoriales de las mejores revistas científicas y algunos diarios en resumen el EIDD-2801 que también tiene otros nombres entre otros Molnupiravir es un medicamento del que ya hemos hablado antes es un medicamento que en las pocas pruebas que hay en mamíferos incluyendo algunas pruebas iniciales en seres humanos realmente parece bloquear de manera efectiva la replicación del virus y esto puede hacer que una podría hacer que una persona deje de ser contagiosa no es claro si el tomar Molnupiravir cortaría la infección y podría sanar a una persona gravemente enferma porque lo que parece producir la enfermedad grave es la reacción del cuerpo al virus y no al virus mismo ya lo hemos comentado antes pero ciertamente podría servir para cortar cadenas de contagio porque podría hacer que la gente que lo toma deje de ser contagiosa o se vuelva muy poco contagiosa cuando menos es muy interesante pero existen motivos para creer que este medicamento podría ser peligroso para mujeres embarazadas y quizá incluso podría producir cáncer no tenemos idea de cuáles son sus efectos a corto, mediano y largo plazo en el ser humano así que tómese el anuncio de este medicamento con reservas mejor mantenga su atención digo mantenga su atención desde luego en esta historia es muy interesante pero trate de escuchar no sólo lo que dicen los medios de información sino trate de parar oreja para ver qué más se dice sobre este medicamento qué dicen los expertos expertos a los que rara vez se les presta un micrófono o a los que rara vez se entrevista para una para una publicación escrita los medios de comunicación masiva en algunos casos están haciendo un buen trabajo reportando los avances contra COVID-19 pero a veces dejan lagunas importantes da la impresión de que este medicamento no está siendo desarrollado por alguna por la mala intención de las personas que se encuentran en tal o cual gobierno la realidad es que si este medicamento que se conoce desde hace varios meses no ha sido desarrollado a gran escala es porque existen reservas tangibles sobre su efectividad en seres humanos que no ha sido demostrada de manera completa y sobre su efecto a corto y largo plazo lo mismo se puede decir de otras de otras curas contra COVID-19 de momento la mejor arma que tenemos el arma ganadora que ya tenemos es la esta nube de vacunas que están a punto de bueno no no están a punto ya comenzaron a ser distribuidas todavía a pequeña escala en algunos países del mundo esto va a ir creciendo rápidamente en los meses que vienen si logramos desarrollar estas vacunas entonces tendremos más tiempo para hacer los experimentos correctos sobre molnupiravir y esto nos permitirá tener mejores herramientas con características bien conocidas para enfrentar cualquier nueva pandemia por coronavirus y la experiencia que vamos a adquirir nos va a servir para desarrollar con más rapidez medicamentos contra virus nuevos que pueden aparecer por aquí o por allá entonces si ha oído hablar de este medicamento si genera entusiasmo lo que se dice sobre él pero tenga cuidado hay algunos detalles de esta historia que no siempre se han dado a conocer mientras tanto como siempre mantenga la disciplina es lo único que necesitamos para concluir con la pandemia disciplina use la mascarilla facial mantenga la sana distancia hágale caso a las autoridades de salud evite el contagio y espérese a que llegue la vacuna recuerde que esta batalla ya la ganamos así que conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enrique-ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-ganem gracias